En Ingenio hemos preparado un curso de cálculo de uniones de madera. Es un curso que complementa al anterior de cálculo de estructuras de madera. Las uniones de madera son muy importantes porque en la mayoría de los casos su cálculo condiciona la escuadrilla y dimensiones de los elementos de madera que finalmente vamos a poner en la estructura. El curso lo podemos dividir en tres partes. Uniones tradicionales, que son las uniones que se consiguen por corte y en contacto de las piezas de madera entre sí directamente, sin utilizar medios auxiliares. Las uniones modernas tipo clavija, que son uniones que emplean clavos, tirafondos, pernos o pasadores. Y las uniones que utilizan pernos en combinación con conectores de los diferentes tipos que hay en el mercado. El cálculo de las uniones tradicionales es un cálculo manual y haremos varios ejemplos de espera simple, cola de milano, media madera. El cálculo de las uniones tipo clavija o con conectores es muy tedioso. Hay que hacer muchas ecuaciones, muchas comprobaciones diferentes y entonces os vamos a facilitar una hoja Excel que está estructurada como si fuera unos apuntes y a la vez va dando resultados, cambiando los valores. Entonces va a resultar muy útil para vuestro día a día en el cálculo de las uniones. El curso va dirigido a técnicos, aparejadores, arquitectos e ingenieros que quieran aprender cómo es el cálculo de estructuras de madera y sus uniones. El mundo de los proyectos de estructura de madera cada vez tiene más auge y más trabajo y cada vez solicita más profesionales que puedan calcularlas y diseñarlas. Si ese es tu caso, este curso es para ti. Te espero.